Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti y recordarte que esto es algo general. No puede aplicar a todo el mundo en su situación personal que cada persona está viviendo. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos en el tema sentimental. Estamos trabajando con el oráculo de los ángeles. Vienen momentos de abundancia. Nuevos recursos en forma de dinero van a estar llegando a tu vida. Recursos que no te esperas, recursos que no prevés. Bueno, pues esos recursos van a estar llegando en forma de dinero. Va a haber abundancia. Va a ser una etapa donde no va a faltar el dinero. ¿Vale? Ahí entro a ti ahora mismo como una energía, una energía bastante, bastante mágica. Digo bastante mágica porque estás en un momento que puedes crear cualquier cosa. Una idea que tengas va a ser como muy exitosa. Cualquier cosa que tengas en la cabeza, cualquier cosa que decidas emprender, cualquier cosa que decidas hacer va a ser exitosa. Puedes crear lo que quieras. Estate atento, atenta a las señales. Y además, todas tus necesidades te hablan de que todas tus necesidades se van a ver satisfechas así como por arte de magia. Es como que vas a estar rodeado de una magia especial. Y te vuelvo a repetir, vuelven a decirte que el tema material se va a ver muy satisfecho y de forma mágica e inesperada. Por lo tanto, hay que estar atento a esas señales que puedan estar llegando. Momentos de celebración. Celebración de algún éxito, de algún logro que vas a conseguir. Es la luz al final del túnel. Empiezas a ver esa luz, a ver esa magia, a ver esas cosas, hecha realidad, pero ya mismo. Nuevos proyectos están por empezarse y ponerse en marcha. También te hablan de traslado, de viaje. Puede que tengas que viajar por motivos de trabajo. O puedes estar viajando porque tu trabajo va a requerir estar haciendo esos viajes. Muchos vais a tener una colaboración muy estrecha con alguna persona para algún tipo de negocio que tenéis en mente desde hace mucho tiempo atrás, pero que todavía no habéis tomado la decisión y estáis ahí pensando en las cosas. Y ahí no hay que pensar. Hay que ponerse en marcha, ponerse en marcha. Muchos estáis en un trabajo que os sentís a gusto con ese trabajo que estáis desarrollando y vais a veros, digamos, recompensados por ese trabajo. Va a ser reconocido ese trabajo que estáis haciendo con algún ascenso, o con alguna subida de sueldo o algo, pero hay un reconocimiento por esa labor y por ese trabajo que estáis haciendo en estos momentos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Primero vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja. Algunos o algunas tenéis una lucha interna, hay enfrentamientos, algún tipo de historia ahí por ahí en esa relación. Te están diciendo que dediques un poco de horas para tu descanso, para tu tiempo libre, que te dediques tiempo para ti. Sobre todo el descanso para encontrar un poco de equilibrio, un poco de paz interior, porque hay una lucha interna bien con vuestros pensamientos o con alguna situación que estáis viviendo en estos momentos. Vas a entrar en una dinámica de cambios. En esta relación vienen cambios, se aproximan cambios. Algunos vais a vivir así como alguna aventura, algún tipo de esta situación. Tú tienes una decepción, has recibido una decepción tiempo atrás. Te has decepcionado por algo, por algún motivo, por alguna situación, te has decepcionado tiempo atrás. ¿Esto qué pasa? Pues que has cogido como que estás tomándote una distancia de tu relación. Es como que algo mismo que te ha decepcionado, que te ha dejado en un estado de apatía, de malestar. Incluso puedes tener falta de descanso, no conciliar el sueño bien, pero estás viviendo una situación que no te hace estar bien. Que no te hace estar bien. Vienen cambios, vienen cambios rápidos. Puede que para algunos hay un viaje con vuestra pareja o para la pareja o para algún miembro de la pareja hay un viaje. Las cosas van a cambiar bastante. Para algunos puede que haya un acercamiento, una convivencia, pasar a convivir juntos y también para algunos puede ser una petición de matrimonio. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación. Dentro de muy poco vas a vivir una vida un poquito con mucha magia. La magia te está rondando, te va a rondar, aunque vas a tener tus momentos, tus momentos de malestar, de incertidumbre, de... ¿Cómo te diría yo? Pero es porque vienes arrastrando cosas del pasado, de relaciones anteriores, de fracasos, que todavía hay secuelas, hay secuelas, pero te van a llegar momentos muy mágicos y sobre todo en una nueva relación. Vas a vivir una aventura. Una aventura. Va a haber un cambio importante en tu vida, pero va a haber una aventura sentimental. Para muchos es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comenzar en una relación. Pero esto es una aventura que el tiempo dirá si va a ser una continuidad o va a ser algo pasajero. Pero un nuevo comienzo hay en tu vida. Hay un nuevo comenzar. Un nuevo comenzar. Va a ser... Empezará como una aventura, pero luego no va a ser una aventura. Va a ser un proyecto de vida, prácticamente. Sí. Hay un proyecto en cómo hay una nueva relación. Está claro que hay un nuevo comenzar. Una nueva relación comienza. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ahora vamos a ver el mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy. ¿Qué mensaje tienen a través de este oráculo? Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar los ángeles hoy para ti. El Arcángel Metatron. Determinación y autocontrol. Promoción profesional. Reconocimiento público de tu éxito. Rézale una oración al Arcángel Metatron para que él te ayude con la situación que estés atravesando en estos momentos. ¿Vale? Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con esto me ayudas y mucho a seguir creando contenido. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!